Vamos rápidamente hasta el Servicio Médico Legal. ¿Qué pasó? Ahí está nuestro reportero, el periodista Nelson Oses, que nos va a contar acerca de la situación que se vive justamente en esa entidad. Hay un paro de funcionarios, está trabajando al 50% y bueno, a mediodía se conocen más detalles acerca de este asunto. Hay mucho público instalado ahí. Nelson, tú con la palabra, cuéntanos. Hola Felipe, efectivamente nos encontramos acá afuera de la Oficina de Información y Reclamos del Servicio Médico Legal, donde hay más de 50 personas reclamando por los cuerpos de sus familiares fallecidos, la gente indignada, en realidad pedimos que hablara una relacionadora pública, algún jefe de comunicaciones, pero en rigor nadie da la cara. Señor, acá le vamos a preguntar en directo a quién espera usted. Yo a mi mamá. Su nombre, perdón. Fabián. Espera a su mamá, ¿desde qué día? Domingo. El domingo, entonces no pasa ni una respuesta, nada. La información que le dijeron es que el próximo domingo eventualmente se la entregarían, ¿no? Sí, pero ahí me llamaron que se había deslizado todo el sistema y el día probablemente me lo ha entregado. Caballero, disculpe, en vivo para la red para Mañaneros, ¿cuál es su nombre? Luis. Luis, muy indignado acá por el servicio, por la negligencia que ustedes están sufriendo como familiares, ¿no? Sí, porque están jugando con el dolor ajeno. Mira, si tú miráis para allá y focáis para allá, están todos parados. Ni siquiera vienen a dar una respuesta. Nosotros estamos de aquí del día domingo, que mi papá padeció el día asado. Mira, todavía ni siquiera lo podían entregar. Ayer dijeron que ayer iban a dar una respuesta y hasta el día de hoy no han llegado. Ahora te dieron lo mismo. No, si de ahí van a venir, de ahí van a venir. Y no han llegado nadie, no han dado una respuesta, a poner la cara aquí para que lo digan. ¿Qué pasa con el asunto del paro? No hacen nada. Nelson. ¿Quién le va a estar parada todo el día aquí? ¿Cuál es su nombre, señor? Sara Gutiérrez. Sara Gutiérrez. ¿Sara? ¿Sara, escuchas? Sí, escucho. Hola, Sara. Te saluda Magdalena Montes de aquí del estudio. Le agradezco que estés con nosotros. La situación es bastante complicada porque estamos hablando de personas que además de vivir un dolor profundo por la pérdida traumática de algún familiar, no han podido darle cristiana a esa cultura, si es que sí, es lo que ustedes desean hacer. ¿Qué explicación les dan para esta actitud del personal? Nada, no han dado ninguna explicación. Yo estoy del domingo estando viniendo para acá y ayer dijeron que iban a venir a dar una respuesta, una solución, algo y nada ha pasado. Y ustedes van todos los días. Yo, ya dijeron lo mismo cuestión, dijeron lo mismo y nada ha pasado hasta ahora. Vamos a estar todo el día parado, mañana, pasado mañana y viniendo. El domingo lo van a hacer. El Instituto Médico Legal, el médico legal Nelson, depende del Ministerio de Salud. ¿De quién depende directamente para exigir una explicación? Porque efectivamente la gente está yendo todos los días, personas que han muerto el sábado pasado, el viernes pasado. Que además uno quiere, además de organizar, porque hay un funeral que organizar, hay un montón de pérdida de tiempo. Sara y todas las personas que Nelson ha entrevistado van a diario y vuelven sin ninguna respuesta. No sé si pudiéramos recoger más testimonios por ahí. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno, al presidente, que lo dé la cara, que por favor lo dé una solución de esto. No podemos esperar, por favor, abre la gente para que nos pueda ayudar. No podemos esperar a tantos días de la semana pasada que hay gente esperando aquí. Nosotros, si nosotros teníamos a nuestros familiares acá, ¿por qué lo hacen? Por favor, ayúdelo. Le tenemos de corazón. Yo, mi papá, no quiero esperar hasta el domingo para que lo podamos entregar. Acá tengo otro testimonio, perdón. Gracias, Sara. Lorena. Lorena, ¿a quién estás esperando acá? ¿Cuántos días? Él está, también está, él falleció el día sábado y ahí nos lo entregan hasta el domingo. En el listado que nos dieron ayer, él no aparece. Entonces, nosotros qué, nosotros nos pudimos esperar de aquí al domingo que nos entreguen el cadáver. Porque, ¿qué pasa? Que lo van a dar directo al cementerio. Ni siquiera vamos a tener el digno de ver, de velarlo en su casa. Por supuesto. Entonces, nosotros por eso estamos reclamando acá. Lógico. Cuéntanos algo, ¿qué les han dicho ustedes al momento en que se acercan a su oficina? Ni una respuesta. Ni una respuesta lo dan. Solo que tienen que esperar. Sí. Solo de esperar y esperar en los libros. Lorena, estaba escuchando recién que hacían llamado a viva voz de algunas personas. ¿Están atendiendo de alguna manera por lista? No, esas personas que están llamando son las personas que vienen a hacerse exámenes. Ah, nadie. No las personas de nosotros. Perfecto. No son retiro de cuerpo. Ahora, Lorena, hablan del domingo, pero me imagino que a ti también te debe venir una desconfianza enorme de, a lo mejor el domingo tampoco me cumplen, porque ha habido tanta informalidad en la entrega de información. ¿Qué te hace pensar que efectivamente el domingo sí van a ser el trámite que ustedes están esperando toda esta semana? Es que eso es lo que nosotros teníamos en duda. Claro. Los dijeron que el martes lo podían entregar. Ya, aparecimos el martes, hoy día, y así vamos a estar toda la semana. Claro, hay una falta de seriedad. Y nuevamente, como en el tema de las vacunas de la meningitis, una desorganización en la entrega de información. Porque es diferente para que no hagan perder el tiempo a toda esa gente que está ahí, que les digan, mira, el día sábado venga a tal hora y usted va a recibir el cuerpo de su ser querido para que organice su funeral, el velorio, lo que usted quiera. Pero que los hagan perder el tiempo y vayan todos los días. Y yo creo que los respete a las 48 horas que se necesita para velar a nuestro suegro. Exacto. Claro. Porque no va a ser la idea que lo digan, ¿saben qué? Vengan mañana y a las 12 del día se va a enterrar. Claro. Sí, hay que decir que los trabajadores del Servicio Médico Legal llegaron a un acuerdo con la dirección justamente de esta repartición pública. Por lo tanto, este movimiento ya terminó y eso por lo menos aparece acá en la información oficial hace aproximadamente 10 u 11 horas. Por lo tanto, me imagino que esta situación deberá regularizarse. Nelson, me encantaría si tú tienes la posibilidad de poder conversar directamente con los carabineros que están ahí en la puerta. Que no hay ningún funcionario. Los carabineros que están ahí en la puerta para que nos cuenten en cámara cuál es la disposición y cuál es la instrucción que tienen ellos. porque, bueno, si nadie de adentro le habla a estos familiares, me imagino que ellos también tendrán una respuesta para que los familiares de alguna manera acojan, se calmen y esperen con paciencia. Y para contener a esa cantidad de gente que está muy enojada. Claro, porque esto puede terminar de la peor manera. A ver si tú puedes conversar con alguno de ellos, Nelson. Sí.